Buenas tardes con todos, agradecemos la presencia del profesor Holanda Estarita y del público. El quien les habla es integrante del Centro de Estudio Guardia en Vallorda. Y en esta ocasión estaremos llevando a cabo la quinta sesión del tallado del Capital, que estará dirigida por el profesor Holanda Estarita. La estructura del evento se dividirá en una hora de exposición, 20 minutos para las preguntas y 30 minutos para las respuestas. Y bueno, sin más que decir, le concedo la palabra al profesor Holanda Estarita. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Está todo bien? Sí, se le escucha bien. Bueno, yo voy a hacer una exposición centrada ahora, hoy en el método de Marx. Y en la próxima reunión que tengamos, en septiembre, me voy a referir más específicamente a la teoría del valor trabajo, ¿no? Pero me parece muy importante reflexionar sobre el método de Marx. Sobre esto yo creo que tenemos dos fuentes principales de información. Por un lado, lo que Marx dejó escrito explícitamente sobre método. Y por otro lado, criterios metodológicos que de hecho aplicó en sus investigaciones, aunque muchas veces lo señaló al pasar. Entre lo que Marx escribió sobre método, yo creo que el texto de referencia clásico, es la introducción a la crítica, la introducción a la contribución a la crítica de la economía política, un texto que quedó en borrador de 1857. La contribución a la crítica de la economía política se publicó en 1859 con un prólogo que es importante. Me voy a referir un poco al prólogo también de este libro. Y por otro lado, también voy a hacer bastantes referencias a los comentarios de Engels de 1859 a la contribución a la crítica de la economía política. Por otro lado, en referencia a determinados aspectos del método de Marx, voy a presentarlos en contraposición, o para acentuar, digamos, sus rasgos, en contraposición a la teoría económica burguesa, sobre todo neoclásica y austríaca. Y también a otros aspectos del método de Marx, que los voy a señalar en oposición a criterios de algunos estudiosos marxistas, presentes, actuales. Bueno, una primera cuestión yo que creo que tenemos que señalar, es la relación entre el método de Marx, o mejor dicho, que es parte del método de Marx, su concepción materialista. Es decir, el método de Marx está orgánicamente vinculado, pienso yo, a esta concepción materialista. La concepción materialista la resume Marx en el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, cuando dice que sus investigaciones lo llevaron al resultado de que tanto las condiciones jurídicas como las formas políticas, no se pueden comprender en sí mismas, ni se pueden comprender a partir de lo que se llama el desarrollo del espíritu humano, sino que, por el contrario, están ancladas, están condicionadas por las condiciones materiales de vida, lo que Hegel llama la sociedad civil, digamos, y que el conjunto de las relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad sobre cuya base se levanta el edificio jurídico, político, y a la cual corresponden las formas de conciencia social. ¿Por qué digo que esto ya es un enfoque metodológico? Porque, en cierto sentido, este criterio, que yo llamo materialista, nos orienta metodológicamente en las investigaciones. Por ejemplo, si alguien dice que los precios elevados o la inflación en Argentina se debe a la malicia o a la codicia o al fraude de los capitalistas, a nosotros, si tenemos un enfoque metodológicamente materialista, se nos prenden las alarmas porque la explicación nos va a sonar inconsistente y vamos a ser impulsados desde un enfoque marxista, desde una concepción marxista, a ahondar en las relaciones de producción, en las fuerzas productivas, en las formas de producir. Es decir, es como una advertencia metodológica que ya estamos haciendo cuando decimos adherimos a un enfoque materialista. Y no se trata solamente del análisis, sino también tiene un significado político que, por ejemplo, es enyalado por Engels, cuando dice que el contenido de la teoría del partido proletario alemán, que en realidad ese partido proletario alemán era Marx, Engels y algunos de sus amigos, bueno, que dice que el contenido de toda la teoría de este partido proletario emana del estudio de la economía política como ciencia con existencia propia. Es decir, este enfoque, insisto, materialista es la base, y lo vamos a ver enseguida, es también la base para el desarrollo de la teoría del valor de Marx. Señalo algunas cuestiones vinculadas a esto. El enfoque de Marx es realista, realista que sigo a Westphal, que es un epistemólogo helio-heliano, que dice que el realismo es la idea de que existen cosas que tienen características propias sin importar lo que nosotros pensemos de ellas, o sin importar lo que digamos de ellas o del discurso que tengamos sobre ellos. Esto se relaciona con una epistemología que es, de nuevo, realista. Es la idea de que existen, al menos, contenidos mentales nuestros que solamente los podemos especificar en relación a objetos, a eventos de nuestro entorno que son externos a nosotros, que son externos a nuestras mentes y a nuestros cuerpos. En segundo lugar, una cuestión fundamental del enfoque materialista es que los seres humanos trabajaron siempre en sociedad. Este es uno de las premisas del análisis de Marx. Es uno de los puntos de partida del análisis de Marx. Insisto también, de su explicación de la teoría del valor que va a dar en el capital. Para Marx esto es una evidencia. Es decir, la introducción a la crítica de la economía política comienza entonces con una crítica al individualismo, a las robinsonadas, al cazador y al agricultor aislados, que están solos, con que empiezan Smith, Ricardo. Marx dice, todo esto pertenece, ese individuo aislado pertenece a la imaginación. Es interesante que hoy los manuales de economía, muchos manuales de economía política, por ejemplo, el de Barro, empieza también con el Robinson, con el hombre aislado. Los textos de teoría del valor de Menger, de la escuela austríaca, comienza con el hombre aislado en relación con el objeto. Y en la idea de Marx, esto lo plantea en la introducción, este hombre aislado es un resultado histórico social, es un producto de la disolución de las relaciones feudales, pero, de hecho, la idea del individuo egoísta que busca sus propios beneficios y que este es el motor del desarrollo, es un producto, en última instancia, de una sociedad donde se han desarrollado hasta el extremo las relaciones sociales. Desde el punto de vista metodológico, es lo opuesto al individualismo metodológico, lo de Marx. Insisto, a ver, el individualismo metodológico es la base casi fundamental, diríamos, desde el punto de vista del método de la economía neoclásica o de la economía de los austríacos, de la teoría subjetiva del valor trabajo, por ejemplo, incluso neoclásicos que se consideran semi-heterodoxos, como Stiglitz, incluso Krugman, sostienen que su enfoque metodológico es individualista. Hay ciencia, lo dice Krugman, por ejemplo, hay explicación científica cuando puedo explicar un hecho macroeconómico, por ejemplo, la inflación o el déficit en la balanza de pagos o lo que sea, cuando lo puedo explicar a partir de las actitudes, de las inclinaciones, de los gustos y preferencias del individuo aislado. Entonces, aquí tenemos dos aspectos metodológicos completamente opuestos, el de Marx, por un lado, y el enfoque predominante en la economía burguesa. Bueno, en tercer lugar, una cuestión que quisiera señalar con relación a estas cuestiones es que la concepción materialista de Marx conlleva un enfoque no teleológico, como muchas veces se le ha asignado a Marx. Es decir, la idea de que, según algunos lectores críticos de Marx, Marx postularía que la historia tiene un fin, que el fin sería el socialismo o el comunismo, y que todo debería explicarse según esto, según este fin, la evolución histórica. Bueno, en la ideología alemana, un texto muy primerizo de Marx y Engels, ellos critican la idea de que la historia tiene fines, plantean que no hay que analizar o tratar de entender las formaciones sociales y sus evoluciones a partir de algún fin oculto de la historia. En la Sagrada Familia, Marx también dice, la historia no hace nada. Y esta idea la mantiene a lo largo de toda su vida. En una carta que él dirige al director de una revista rusa que se llamaba Anales Patrios, de fines de 1877, Marx dice que él nunca tuvo la intención de que transformar, por ejemplo, un esbozo que había escrito sobre la génesis del capitalismo, en una teoría histórico, general, filosófica, de la marcha de la historia, de la marcha general que se le impone a los pueblos. Esto no niega que lo teleológico pueda tener un rol subordinado, por ejemplo, cuando decimos el fin del capital es la valorización del valor arrojado a la producción, pero no hay en Marx ninguna carga de explicación teleológica de tipo idealista, como sí encontramos en Hegel, cuando Hegel dice que en última instancia la historia tiene un fin, que es la autoconciencia del ser humano, etcétera, etcétera. Pienso que una cuestión importante a señalar es que este enfoque materialista es central para establecer una relación correcta con el método dialéctico, con el método dialéctico que en principio fue desarrollado por Hegel. ¿Por qué digo esto? Porque hay una cuestión que es clave destacar, que la dialéctica de Hegel o de Marx, digamos, después vamos a ver la relación un poco entre ellas, la dialéctica despojada del dato empírico, por fuera del enfoque materialista, por fuera del dato, de la evidencia empírica, corre el peligro de devenir pura especulación. Dicho de otra manera, no hay dialéctica que pueda sustituir al estudio fáctico de los hechos empíricos. Esto también lo dice Engels en la introducción que hace al libro de Marx, la contribución a la crítica de la economía política, cuando dice que él presenta la concepción materialista, la que dije recién, sobre que el ser social en última instancia condiciona o determina la conciencia, pero dice Engels, aplicar, aunque solo sea a un único ejemplo histórico, este criterio materialista sería una labor científica que demandaría años de estudio, es decir, no basta con hablar de transiciones, de contradicciones y dialécticas, sino tengo que llenarlo de datos, de estudio empírico. Dice Engels, con simples frases no se resuelve nada, es necesaria una masa de materiales históricas críticamente cribados y totalmente dominados. Señalo esto porque muchas veces encuentro que en trabajos marxistas se deja de lado la investigación empírica. Hay una concepción deficiente entonces también de la dialéctica, de lo que significa la dialéctica, y es un error pensar que el razonamiento dialéctico puede suplir el estudio de los datos. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el Capital, o en el trabajo que hace Marx para escribir el Capital. Pongo un ejemplo. Él escribe en el capítulo 13 del tomo 1 sobre el maquinismo y esos escritos sobre el maquinismo fueron acompañados por un intenso estudio empírico de qué significaba el maquinismo, qué significaba la máquina. Incluso Marx asistió a algunos cursos para obreros para entender el tema del maquinismo. Pongo otro ejemplo. Cuando estudia el sistema bancario o monetario tiene un conocimiento de cómo funcionaban los bancos, cómo funcionaba el sistema monetario. Digo esto porque yo a veces encuentro, por ejemplo, marxistas que critican al sistema financiero y tienen un desconocimiento hasta de los aspectos más gruesamente técnicos de qué es el sistema financiero. En ese aspecto también Engels se refiere a un mal uso a veces de palabras y de giros de Hegel que muchas veces, dice Engels, tienen por objeto encubrir ausencia de ideas y de conocimientos positivos. Esto se aplica, por ejemplo, incluso actualmente a lo que yo he llamado marxistas crípticos que alguna vez, que más adelante me voy a referir y que ya en otras oportunidades he en cierto sentido desarrollado observaciones críticas. Bueno, pero todo esto nos acerca entonces ahora a la relación de Marx con la dialéctica de Hegel. Marx cuando escribe los prólogos del Capital, él dice, yo he tratado de rescatar el núcleo racional del planteo de Hegel y también dice en algún escrito, revisar la lógica de Hegel, la ciencia de la lógica de Hegel fue fundamental para mi elaboración del Capital, para mi trabajo. En este sentido, de todas maneras, en la relación Marx-Hegel se nos plantea un problema. Marx dice, en la introducción que estoy comentando, que he tomado un poco como texto de referencia, Marx dice que Hegel no era realista, no era realista en el sentido que lo hemos definido hace un rato. Marx dice, escribe Marx, Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento. Y, dice Engels, en este estado, si esto es así, la dialéctica de Hegel era inservible, dice Engels. Había que invertir la dialéctica para darle una base materialista. Parece una cuestión sencilla, pero Althusser, ya fallecido, un filósofo marxista francés, planteó, entonces, un problema que yo creo que es importante, que es el siguiente. Si la inversión, si hizo falta una inversión de la dialéctica idealista a la dialéctica materialista, esa inversión que habría hecho Marx habría modificado profundamente el propio método dialéctico. Es decir, no podemos decir que esa inversión dejó intacto el método dialéctico. Por eso Althusser decía, hay que desarrollar una nueva dialéctica, ahora materialista. Pero él no avanzó mucho en esto, salvo algunas reflexiones sobre lo que llamamos contradicción determinada, pero no se avanzó mucho más en esto. Bueno, sobre esta cuestión hay una solución al planteo de Althusser que han dado algunos marxistas, Tony Smith, por ejemplo, y a la cual yo acuerdo, que es admitir que Hegel era realista. Hegel plantea en sus escritos que el punto de partida del conocimiento es el conocimiento empírico. El conocimiento empírico no se puede despreciar. En ese sentido, la dialéctica de Hegel tiene también esa idea realista. Westphal, por ejemplo, aparte lo subraya esto con énfasis en muchos lugares. Lo que sí hay una gran diferencia entre Hegel y Marx es en la concepción de la historia, porque Hegel ahí sí es idealista. Y Marx es materialista en el sentido que lo hemos desarrollado antes. Hegel es idealista porque plantea que la historia tiene un fin, está dirigida al desarrollo de la autoconciencia plena del espíritu humano. Entonces, estaría regida la historia de la humanidad por ese fin último del desarrollo del espíritu. En ese respecto, la distancia entre Marx, su concepción materialista de la historia, y Hegel no puede ser mayor. ¿Bien? Por eso yo creo que las formas de pensamiento dialéctico, por ejemplo, la relación entre contenido y forma, entre totalidad abstracta y concreta, bueno, y otras que voy a ir algunas de estas comentando, tienen, de todas maneras, este punto de contacto que se basa también en una concepción realista. De todas maneras, una derivación que se plantea del principio de Marx, que la producción siempre fue social, que los hombres siempre trabajaron en sociedad, tiene que ver con el fundamento último de la teoría del valor trabajo de Marx. ¿Por qué? Porque lo que dice Marx es, si siempre los seres humanos trabajaron en sociedad, siempre tuvieron que comparar los tiempos de trabajo. Cambia la forma en que compararon los tiempos de trabajo, pero siempre tuvieron que hacerlo. en la sociedad productora de mercancías, esa comparación se va a hacer a través de los valores, de las cosas que valen. Dejo abierto esto para después cuando desarrollemos en la próxima sesión que tengamos, más específicamente la teoría del valor trabajo. Segunda, tercera o cuarta cuestión que quiero plantear con relación al método, insistir de nuevo que así como la producción es social, siempre ha sido social, el Robinson no existe, etcétera, tampoco existe el Robinson en el conocimiento social, en el avance del conocimiento y de la ciencia. El avance del conocimiento también es histórico social, no es individual. La crítica de Marx al capitalismo se basa en buena medida en el conocimiento acabado de la economía política de su época o anterior a él. Marx elabora sobre la base su teoría del valor, su teoría del capital sobre la base de su crítica a la economía política, a la literatura económica que estaba. Fundamentalmente o en primer lugar la de Ricardo y también la de Adam Smith. Esto es, se apoya en avances científicos anteriores y tiene conciencia de la necesidad metodológica de este apoyo, de este trabajo. Por eso también su crítica a Ricardo, a David Ricardo, que la vamos a desarrollar más, insisto, cuando vemos la dialéctica del valor, tiene este contenido, no es una mera ruptura, es ruptura y continuidad. Hay una palabra alemana que se llama Aufheben, que no tiene una traducción muy directa al castellano, pero sería algo así como superar conservando, conservar y superar, conservar elementos de la teoría del valor trabajo de Ricardo, de hecho el valor se genera por el trabajo, superar mediante la crítica, por ejemplo, al desprecio o la minusvaloración que tiene Ricardo de las formas del valor. En este aspecto lo que quiero señalar es que una teoría científica y en esto planteo el marxismo como teoría crítica científica, se afianza en su capacidad para explicar la realidad, pero también en la crítica a las teorías alternativas. Señalo esta cuestión porque yo pienso que también este criterio que era muy fuerte en Marx se ha perdido en algunos compañeros marxistas. Por ejemplo, actualmente uno diría tenemos necesidad no solamente de conocer a Ricardo sino a Keynes y a los keynesianos. Tenemos necesidad de conocer a Milton Freeman y los monetaristas porque incluso la crítica permite conocer nuevos aspectos, nos provoca hacer rectificaciones y mejorar la propia teoría y este es un aspecto del trabajo científico del marxismo que deberíamos rescatar. Vinculando a estas cuestiones si el conocimiento social debe ser transmisible parece una cosa obvia pero ¿por qué digo esto? porque lo he planteado en mi blog por ejemplo en algunos sectores no en todos en algunos sectores marxistas que se reivindican marxistas se ha instalado la manía de presentar las ideas de manera absolutamente críptica y entonces si nuestros escritos son incomprensibles es imposible que estén sometidos al escrutinio crítico de otros y entonces nos convierte en ínsulas aisladas desarrollando un lenguaje incomprensible frente a los otros sobre esto en esa nota del blog que escribía decía que bueno decía voy a cuestionar esta costumbre que arraigó en algunos círculos académicos de buenos aires marxistas que consiste en hablar y escribir de una manera difícil oscura al punto de hacer incomprensibles los discursos y los textos no digo incomprensible a lo mejor para el hombre de la calle que no está entrenado sino incomprensible para los que tal vez conocemos el métier a mí me ha tocado alguna vez leer un texto sobre teoría del valor de Marx y era absolutamente críptico a mí me han llegado incluso alumnos a decirme que después de haber asistido a alguno de estos cursos habían sacado la conclusión de que la teoría de Marx era prácticamente impenetrable es decir que no le podían encontrar sentido a pasajes a los cuales yo tampoco le podía encontrar ningún sentido a pesar de que hace casi 50 años que estoy trabajando en alguna de estas cuestiones y como elemento también de partido como elemento de método destacar la necesidad de atenernos a los resultados de los estudios sin anteponerle verdades de partida Engels en una carta a la Farge de agosto de 1884 le decía Marx protestaría contra el ideal político social y económico que usted le atribuye y decía Engels porque cuando se es un hombre de ciencia no se tiene un ideal se elaboran resultados científicos y cuando además es hombre de partido se pone se lucha por ponerlos en práctica vinculado a todas estas cuestiones hay también un método de Marx que tiene que ver con la constante autorreflexión crítica de lo obtenido esto lo dice Marx en una carta a la Salle esta vez de febrero de 1858 cuando le decía estoy escribiendo estoy emprendido en la redacción final del Capital etcétera etcétera este pero ¿qué pasa? a medida que voy leyendo y estudiando encuentro nuevos aspectos y se exigen nuevas reflexiones es decir es un pensamiento abierto no cerrado que está permanentemente autoexaminándose realizando la experiencia del conocimiento a través de la constante autorrevisión reflexión crítica de lo adquirido y reflexión crítica sobre las elaboraciones de otros esto también yo creo que hace de conjunto al método en ese sentido y para desarrollar la manera de la crítica la crítica de Marx al modo de producción capitalista y a la economía política es interna es una idea que también está en Hegel la crítica verdaderamente profunda es una crítica interna a las por ejemplo a las categorías económicas burguesas a partir de sus propios supuestos ejemplo si yo digo que el trabajo tiene valor Marx como hacía Ricardo esto va a entrar en contradicción interna con la idea de que el salario es el valor del trabajo y el salario menor al valor creado por el trabajo la crítica interna es una crítica que de alguna manera avanza a través de la exposición y la explicitación del objeto que se está estudiando por eso en una carta en esta carta a la Saya de 1856 Marx le dice mi crítica mi crítica es crítica pero es a la vez un cuadro del sistema y es una crítica al sistema a través de su propia exposición yo muestro cómo funciona el sistema y en esa demostración interna estoy desarrollando la crítica Engels comenta esto diciendo la crítica interna significa no criticar capítulos sueltos sin hilación sino estudiar sistemáticamente el conjunto en su interconexión y ahí por ejemplo la importancia que tiene la ley del valor trabajo para Marx como principio explicativo unitario por ejemplo explica la ganancia la renta y el interés como forma de la plusvalía con un fundamento en común el plus trabajo entregado gratuitamente por el obrero al capitalista la explicación teórica tiene que responder a esta exigencia es decir habría dos exigencias la coherencia interna sistemática donde una categoría se va desarrollando en vinculación sistemática con las otras y por otro lado la correspondencia con la evidencia empírica observemos por ejemplo que la teoría del valor basado en la utilidad no puede dar una explicación unitaria de los fenómenos económicos por ejemplo del valor de las mercancías y el valor del dinero cuando llega a ese punto como el valor del dinero está dado como un hecho objetivo por fuera de por el hecho de que la utilidad del dinero es tener valor la economía los teóricos neoclásicos suspenden de hecho la discusión sobre el concepto de dinero o como hacen los austríacos recurren a un método histórico distinto al que aplican para explicar el valor de las mercancías bueno y como decía recién no basta entonces con la coherencia interna sino que siempre tenemos que examinar y esto es parte del método yo creo que hay en Marx si hay correspondencia entre la realidad social y la explicación teórica o el objeto que queremos estudiar y la explicación teórica este es uno de los de las cuestiones más serias por ejemplo que enfrenta la economía neoclásica ustedes saben Walras fue un autor neoclásico del fin del siglo XIX que hizo el primer sistema general de equilibrio basado en la teoría de la utilidad lo llenó de matemáticas lo llenó de ecuaciones pensando que la coherencia matemática lógica formal le daba consistencia a su libro y se lo llevó el libro a Poincaré que era el matemático de Francia más importante de su época orgulloso de su libro el equilibrio general y Poincaré le dijo estas fórmulas matemáticas no sirven de nada si usted no discute los supuestos de los que parte por ejemplo si yo digo para poner un caso que el salario se paga según la productividad marginal la productividad del último obrero contratado y a partir de eso desarrollo matemáticas con derivadas etcétera sobre salario y productividad ese desarrollo matemático no vale nada si no discuto la premisa que dije al obrero se le paga según su salario según la productividad marginal si ese hecho que le atribuyo al sistema de contratación de los trabajadores no se da en la realidad no existe en la realidad es pura imaginación el sistema no no se mantiene observemos que esto por ejemplo se aplica también en la crítica a la escuela austríaca los austríacos fundmises que ahora está de moda la corriente austríaca al menos aquí en Argentina en otros lugares en España me decían que también está bastante de moda pero por ejemplo la escuela austríaca defiende la introspección para establecer el comportamiento de lo que ellos llaman los agentes económicos y prescinde explícitamente lo dicen con todas las letras de cualquier intento de establecer una correspondencia con lo que ocurre en la realidad fundmises por ejemplo en la acción humana dice que las proposiciones de su teoría no derivan del conocimiento experimental sino que son de índole a priorística o sea que su su veracidad o su falsedad no puede ser contrastada mediante el recurso a acontecimientos empíricos a datos externos etcétera veamos aquí por ejemplo la diferencia con el método de Marx por ejemplo la forma cuando Marx explica el surgimiento de la plusvalía como prolongación de la jornada de trabajo y entonces de ahí deriva el concepto de plusvalía absoluta lo plantea Marx y el capítulo siguiente es un capítulo dedicado a la lucha por la jornada de trabajo luego explica la plusvalía que surge por aumento de productividad que le llaman la plusvalía relativa y le siguen los capítulos empíricos en última instancia sobre cooperación sobre manufactura sobre gran industria de nuevo la importancia en este sentido de esta conexión con la realidad volviendo ahora a la introducción de Marx a la construcción de la crítica de la economía política Marx critica a la idea de los economistas burgueses que obtienen el concepto de producción a través de la comparación de los rasgos que son comunes a toda producción por ejemplo uno puede decir en toda producción los seres humanos trabajan sobre la naturaleza mediante instrumentos de producción incluyendo la mano como un instrumento Marx dice que este procedimiento solo sirve para evitar repeticiones inútiles pero en la economía burguesa tiene un tiene un objetivo esto que es hablar de la producción en general para pasar por alto el hecho de que la producción capitalista es una producción específicamente histórico social es decir es propia de un momento histórico no es la misma producción que la producción en el feudalismo de que la producción del hombre de Neandertal o de lo que sea en este sentido esta generalización del concepto de producción está atada a la idea de presentar la intención de presentar a la producción como regida por leyes eternas naturales independientemente de la historia etcétera bien y la distribución en cambio estaría determinada por contingencias históricas políticas etcétera esto está en la introducción pero yo aquí quería destacar el hecho de que detrás de esta discusión que hay en la introducción que es una larga discusión hay una crítica de Marx al método de elaborar el concepto por ejemplo en este caso de la que es producción en otro caso que es capital que es dinero que es valor en base a extraer lo que es común o lo que es general en muchos objetos que estamos estudiando muchas cosas que estamos estudiando vamos a ver esto con un poco de atención porque esto es muy importante para la dialéctica y para la idea de concepto según la idea dominante sobre qué es un concepto el concepto se forma por abstracción de diferencia buscando lo que es común a muchas cosas o agregándole o agregándole alguna característica desde afuera por ejemplo si se quiere definir el concepto de capital se busca qué es común en sociedades que son capitalistas ¿bien? o si quiero descubrir y sacar el concepto de qué es producción busco qué es común en muchas producciones o agrego algo desde afuera por ejemplo digo estoy estudiando qué es capital y digo bueno el capital es el instrumento que sirve para producir si es dinero digo el dinero es aquello que sirve como medio de cambio como medio de atesoramiento como medio de valor y de esta manera los conceptos aparecen como definiciones el concepto es una definición y como definiciones que se van obteniendo por comparación y agregando sacando rasgos que son comunes por ejemplo si digo el ser humano es un animal racional si saco racional tendré animales si saco animales en su especificidad tendré seres vivientes etcétera etcétera más abarcativos pero más vacío más vacío de determinaciones bien yo saco racional o saco mamífero bien y voy teniendo un concepto cada vez más abarcativo este método este método rasgos que son rasgos que son comunes que son comunes en muchos aspectos y hago bien un modelo ideal ejemplo Perry Anderson que usa ese método bebediano para significar que es lo que él llama el marxismo occidental siglo XX él dice voy tomando rasgos comunes de muchos marxistas por ejemplo no se dedicaron a la economía por ejemplo trabajaron en universidades por ejemplo hicieron críticas ideológicas bueno entonces hay un modelo de marxista occidental y luego comparo los casos particulares con ese modelo general esa es una manera de obtener el universal mediante insisto comparación y agregación de datos comunes este este método es cuestionado por Hegel y en cierto sentido este cuestionamiento de Hegel también influye en marx porque ¿qué dice Hegel? Hegel dice si vamos obteniendo el concepto mediante la abstracción bien vamos llegando cada vez a un universal que es más vacío que es carente de determinaciones en última instancia llegamos al ser en general bien que abarca todo pero no tiene ninguna determinación interna o en principio parece que no tiene determinación interna pero esto dice Hegel es contradictorio con el hecho de que el universal existe siempre a través de particulares y de singulares por ejemplo si yo hablo del universal mamífero existe siempre a través de particulares los vacunos los equinos etcétera y esto es a través de los singulares este caballo este animal etcétera por ejemplo si hablo del capital universal este solo existe a través de los capitales particulares el capital mercantil el capital industrial el capital agriario etcétera y estos capitales particulares solamente existen a través de los singulares esto es esta empresa aquella otra empresa etcétera o sea en Hegel y en Marx y esto es lo que el fondo está diciendo Marx en esta introducción el universal solamente existe a través de lo diferente de la particularización sin dejar por eso de ser universal el capital existe insisto solamente a través de capitales particulares o singulares sin dejar de ser capital por esto pero cuando se deja de lado esta riqueza dice Hegel terminamos en un universal que es abstracto que es vacío que son definiciones muertas de las cuales prácticamente no podemos no podemos salir es Hegel dice aquí opera el entendimiento que separa bien el entendimiento separa por un lado la producción por otro lado el consumo por otro lado la distribución y se interactúan interactúan como algo más o menos externo no internamente bueno qué dice qué dice qué dice la dialéctica frente a esto y esto es fundamental en el pensamiento dialéctico y es una de las formas de pensamiento dialéctico que adopta Marx dice la dialéctica dice las diferencias no deben agregarse desde afuera sino deben provenir desde una deducción inmanente al objeto del estudio por ejemplo si yo digo dinero las funciones del dinero bien son medida de valor medio de cambio medio de atesoramiento entonces el dinero existe a través de particulares en medio de cambio a través de créditos que se monetizan como medida de como medio de atesoramiento a través de monedas fuertes o de oro etcétera de cierta manera pero esto solamente puede ocurrir a partir de que desarrollo la dialéctica las leyes internas de evolución y de desarrollo del dinero no desde afuera no trayendo ejemplos no mediante agregados externos sino a partir de la de la propia evolución y de las contradicciones que presentan las funciones del dinero Marx por eso dice en esta introducción que al establecer los conceptos por comparaciones se pierde esta riqueza bien y se deja a la producción en una abstracción en una abstracción insisto donde se se salen del radar las diferencias específicas que son a su vez los fundamentales esto está diciendo que el método dialéctico que desarrolla bien que planteó Hegel y que de alguna manera desarrolla Marx en ese sentido yo digo ayuda a entender a Hegel para entender el capital y ayuda a entender el capital para entender a Hegel pero este método dialéctico se caracteriza por un punto de vista sistemático y a la vez histórico y por la idea de que todo está en movimiento todo está en proceso de cambio Marx lo dice en miseria de la filosofía todo lo que existe todo lo que vive sobre la tierra y bajo el agua no existe y no vive sino en virtud del movimiento bien siempre en virtud del movimiento Marx en alguna parte dijo me gustaría desarrollar esto para el gran público para explicárselo en palabras sencillas en tres o cuatro pliegos no lo llegó a ser la dialéctica de Hegel es complicada está discutido por qué escribió de manera tan difícil pero lo importante es tener conciencia de forma de pensamiento que nos ayuden a entender que nos ayudan a explicar la realidad pongo un ejemplo personal que me tocó a mí yo he sido durante muchos años troquista y bueno cuando rompí con el troquismo una de las cosas que encadé fue entender qué había sido qué fue la Unión Soviética y aquello me encontraba con una dicotomía que había planteado Trotsky la Unión Soviética es un estado proletario es un estado capitalista no hay posibilidad de intermedios y reflexionando sobre la dialéctica o leyendo sobre la dialéctica sobre el caso del ornitorringo que es un mamífero sin mamas como dice Hegel tuve que llegar a la conclusión de que por ejemplo en una transición hay formas híbridas complejas que no se dejan encajar en una categoría simple de decir la Úrsa era capitalista la Úrsa era un estado proletario la Úrsa era socialista sino que son complejas son interacciones complejas ese es el enfoque dialéctico es un método de abordar la realidad entendiendo la en su complejidad contradicciones y movimiento en este respecto algo de esto ya voy a ir terminando pero algo de esto se ve en la introducción de Marx a la contribución a la crítica de la economía política fundamentalmente en los largos pasajes que Marx dedica a la relación entre producción distribución cambio y consumo yo creo que muchas veces me ha pasado alumnos etcétera que les parece un texto muy intrincado este de Marx tenemos que entender que son apuntes posiblemente que él hacía para él mismo pero lo importante de esto y es una forma del pensamiento dialéctico del método dialéctico es que en esta relación insisto producción distribución cambio y consumo se encierra lo que Marx llama una totalidad o Hegel también llaman perdón Hegel y después Marx llaman una totalidad concreta no una totalidad universal abstracto carente de determinaciones sino rico de determinaciones particulares de instancias particulares y esto se ve lo voy a resumir muy brevemente en el tratamiento por ejemplo que da Marx a la relación que hay entre producción y consumo en general en Hegel encontramos tres momentos en el desarrollo de este concepto de totalidades y Marx aquí lo sigue también son tres momentos aunque parece un poco escondido estos tres momentos de Hegel adelanto son por un lado el de la identidad por otro lado el de la diferencia y en tercer lugar el que contiene y supera los dos anteriores es el de la identidad y la diferencia lo ejemplifico con lo de Marx en la introducción como dije la relación entre producción y consumo la desarrolla Marx en tres momentos lógicos en el primero como dije el énfasis está en la identidad en la unidad por ejemplo Marx dice la producción es inmediatamente también consumo ya que al producir el individuo consume sus fuerzas vitales además en la producción se consumen medios de producción materias primas bueno entonces la producción es consumo identidad pero a su vez en el consumo se produce el ser humano entonces el consumo también es producción bien desde ese punto de vista estamos en el momento de la identidad los economistas dice Marx reconocen que en la producción hay consumo productivo pero ponen el consumo del individuo completamente aparte como si no tuviera nada que ver esto fuera una cosa casi por fuera de la economía ahora dice Marx aparte de esta identidad insisto la producción es consumo y el consumo es producción hay un movimiento mediador entre producción y consumo y entonces vamos a entrar en el segundo momento del desarrollo del concepto de totalidad que es el de la diferencia a ver la producción media al consumo porque le crea los materiales para el consumo y además porque determina el consumo y a su vez el consumo media la producción porque crea los productos que va a consumir el sujeto entonces el consumo produce la producción ya que el producto ya sea realmente el producto cuando se lo consume dice Marx y además el consumo crea la necesidad de una nueva producción de una finalidad a la producción entonces en este segundo movimiento vemos diferencias ya no son idénticos consumo y producción sino que uno incide en el otro y este incide en el otro mediar incidir uno en el otro y aparece entonces dice Marx el tercer momento la producción no es solamente inmediatamente consumo ni el consumo es inmediatamente producción tampoco cada uno de los términos se limita a ser el mediador del otro a incidir en el otro hay que entender y aquí viene lo fundamental a la producción y el consumo como momentos de un proceso de una totalidad mayor en la cual la producción es el verdadero punto de partida y es lo que domina al consumo sin por eso anular al consumo esta es la idea de una totalidad concreta es de una totalidad orgánica también donde hay vinculaciones internas donde hay identidad y diferencia consumo y producción son opuestos pero idénticos al mismo tiempo y existen en una unidad superior insisto que es en última instancia el proceso de la economía de esta manera también Marx en la introducción desarrolla la relación por ejemplo con la distribución y con el cambio bien ya voy terminando con esto pero quiero señalar un último punto que es el punto donde de la introducción donde Marx se refiere explícitamente al método de la economía política y donde este es un texto muy conocido muy famoso se cita mucho y él dice cuando analizamos un país dado desde el punto de vista económico vamos a comenzar con la población con la división en clase con el campo la ciudad con el comercio internacional etcétera o sea empezamos con lo real concreto concreto en Marx porque muchas veces se piensa concreto es aquello que se puede tocar no concreto en Marx y en Hegel es lo que tiene la unidad de múltiples determinaciones de muchos aspectos entonces Marx ahí dice bueno parece lógico entonces empezar por la población por ejemplo pero cuando analizamos la población vemos que se compone de clases sociales cuando analizamos las clases sociales vemos que estas están relacionadas a propiedad o no de capital del salario etcétera etcétera así vamos yendo a categorías cada vez más abstractas más simples valor dinero cambio precio bien trabajo más dice este la economía en el siglo XVII los economistas fueron sacando estas categorías y a partir de esto luego ya Smith y Ricardo empiezan a elaborar los sistemas económicos para poner en relación estas diferentes categorías y volver al concreto pero ya no como nos aparece a primera vista representado sino ahora entendido comprendido y en ese sentido más dice este es el verdadero trabajo teórico o sea el método es incluye la conciencia de que es una construcción científica pero que parte de lo real representado que es externo en cierto sentido a nosotros va a los categorías abstractas y vuelve al 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 concreto reproduciéndolo no produciéndolo porque eso sería idealismo es la idea de que el pensamiento genera la realidad no es reproduciéndolo teóricamente para que para ver si la elaboración teórica se corresponde con el objeto del conocimiento para que haya un nuevo una nueva feedback digamos un nuevo incentivo a seguir trabajando las categorías teóricas para entender el concreto del que habíamos partido cada vez más profundizado cada vez más entendido en su dialéctica interna en su comprensión interna termino ya por ejemplo con un caso este si yo durante mucho tiempo adhería a la idea de que las grandes crisis del capitalismo todas estuvieron precedidas por una tendencia de largo plazo en la caída de la tasa de ganancia cuando abordé con este esquema teórico por ejemplo la crisis de 2007 2009 de Estados Unidos el dato no me encajaba y ahí tuve que rectificar revolver a las categorías teóricas para entenderlo desde otro aspecto bien bueno estas son algunas reflexiones generales sobre la cuestión del método este paro aquí así entramos más en discusiones etc gracias profesor qué tal buenas buenas tardes este qué tal profesor si se me escucha no sí sí ya este bueno en primer lugar este darle las gracias por la por esta exposición y más que una pregunta quería hacer unas pequeñas reflexiones a partir de la de las este de su exposición no sin lugar a dudas es es muy interesante lo primero es este con respecto al 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 inicio del capital no en el que Marx afirma claramente que que a ver lo voy a leer ya creo que es una cita que todos la conocemos pero la voy a leer dice la riqueza de las sociedades en la que domina el mundo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías entonces quería remarcar sobre todo el concepto presentar se presenta no se se aparece no es es lo dado lo fenoménico entonces este podríamos tal vez a partir de esa simple lectura sostener que Marx parte pues no por lo por lo empírico lo empírico inmediato o por lo o por la intuición como como sostiene el Grundrisse entonces pero no es no es el único criterio a mi juicio y como también lo señala en en los Grundrisse hay un criterio categorial para poder iniciar por la mercancía ¿no? y y es el hecho de bueno ¿por qué por qué no inicia ¿no? por la no sé ¿no? por la propiedad de la tierra ¿por qué inicia por exactamente por la mercancía? no es algo fortuito pues ¿no? o sea no es una no es tal vez de un interés individual subjetivo de Marx ¿no? de iniciar por la mercancía ¿no? establece criterios subjetivos ¿no? sostiene el capital lo domina todo ¿no? el capital en el modo de producción en el que estamos lo domina todo ¿no? entonces eh analizar el capital ¿no? que es una categoría podemos decir que es una categoría concreta en la medida en que identificamos las las múltiples determinaciones que puede tener el capital ¿no? pero el capital tal vez podemos sostener es una categoría abstracta tal vez ¿no? si vemos al capital ya no de manera aislada sino el capital en relación con el trabajo ¿no? entonces este o sea no es fortuito ¿no? que inicie por la mercancía que Marx va a desmenuzar el capital y precisamente va a encontrar un elemento clave del capital el intercambio el intercambio y la mercancía ¿no? entonces me parece muy interesante me parece muy interesante pero al mismo tiempo este criterio categorial ¿no? Marx también señala que no está no se está fundando un criterio histórico ¿no? o sea no parte por la mercancía porque la mercancía haya existido antes del capitalismo ¿no? este parte por la mercancía porque es el elemento clave o el elemento un elemento elemento podríamos decir más simple del capital ¿no? que es la categoría económica que domina el modo de producción capitalista ¿no? entonces eso quería comentar y por otro lado este también me parece muy interesante la relación que existe entre lo universal y lo y lo singular ¿no? y es una relación dialéctica ¿no? lo mismo podríamos afirmar nosotros con respecto a lo concreto y lo abstracto ¿no? este por ejemplo ¿no? el dinero es un es un concepto ¿no? decimos dinero es un concepto abstracto este y creo que cualquier persona puede tener ese concepto abstracto pero no todo concepto abstracto es un concepto abstracto científico ¿no? ¿a qué quiero llegar con esto? que bueno este que hay una relación recíproca entre lo abstracto y lo concreto ¿no? o sea el dinero nosotros sabemos que lo lo abstracto es lo menos determinado y lo concreto es lo más determinado de Marx ¿no? entonces el dinero es abstracto por ejemplo frente al capital ¿no? pero el dinero resulta ser concreto frente a la mercancía ¿no? es decir el dinero es una categoría económica abstracta y concreta a la vez ¿no? entonces bueno hay una relación muy interesante ¿no? entre lo concreto y lo abstracto ¿no? como uno no puede ser comprendido sin lo otro entonces bueno eso quería comentar profesor a raíz también de mis reflexiones y bueno me alegra bastante la lectura que usted tiene porque como que me me parece bastante rigurosa bueno eso profesor muchas gracias díganme ¿cómo quieren que comente ahora o no sé ustedes me dicen esperamos unos minutos a que hayan otras preguntas y luego comenta usted unos 20 minutos más o menos buenas ¿se me escucha? sí yo soy estudiante de ciencia política y tengo justo que hacer un trabajo ya de tesis y quería tener quería consultarle cómo más o menos podría investigar desde la ciencia política o sea investigar en ciencia política desde el método del materialismo histórico en general profesor Astrita ¿qué tal? ¿me escucha? sí sí ¿qué tal? bueno casualmente como usted está hablando de la interpretación de algunos marxistas yo tenía una pregunta con lo que tiene que ver con Paul Suesi también considerado un economista marxista entonces la pregunta es la siguiente ¿considera que es adecuada la denominación al método de Marx de aproximaciones sucesivas puestas por Paul Suesi quien considera también que en el volumen uno del capital tiene un alto nivel de extracción es más Paul Suesi menciona de que no debe de interpretarse el volumen uno como predicciones directas del futuro porque él ha dicho que esto ha considerado que muchos antimarxistas puedan criticar a Marx por ejemplo en la ley que han deducido de que por ejemplo acá lo cito la ley de la miseria creciente del proletariado los antimarxistas bastante critican esto y bueno algunos marxistas se han embaucado justamente en defender esas primeras tesis de Marx entonces lo que dice Paul Suesi es que esta parte este volumen uno no se debe tomar en cuenta tomémoslo como algo abstracto nada más cuál es su apreciación a esto y bueno mi mi otra pregunta es este bueno primero recalcando que es interesante lo que usted mencionó sobre la utilización exagerada de las matemáticas no podríamos decir este camufladora de las teorías neoclásicas y bueno pues este de su ideología en sí ¿no? pues este a través de estas tratan de determinar que el mercado puede brindar un una asignación eficiente de los recursos pero también este me resulta curioso que los austriacos justamente en el este en el prefacio de acción humana este el profesor Huerta de Soto él menciona también de que es justamente las matemáticas lo que ha generado que se se produzcan en las escuelas económicas ingenieros sociales ¿no? y él también critica las matemáticas pero aquí va mi pregunta ¿no? porque hay varios economistas marxistas que las van a utilizar más adelante ¿no? Paul Suessi la utiliza Paul Guaran también y este así bastantes economistas entonces yo le pregunto ¿no? o sea ¿el economista marxista podría utilizar para fundamentar sus métodos la matemática o necesariamente tiene que debatir en el carácter teórico? eso nada más ¿no? profesor quería querías formular una pregunta también pero esto ya tiene que ver con el con la teoría del valor trabajo de marx este en el en la primera parte marx señala el concepto de trabajo medio simple ¿no? y lo distingue del trabajo complejo ¿no? que es el trabajo simple potenciado o multiplicado sin embargo no no hace una un un o no da una explicación este en de la diferencia ¿no? o o del significado de lo que de lo que es trabajo medio simple bueno quería quería saber cómo 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 usted lo entiende y bueno una segunda pregunta es con respecto a la teoría del valor trabajo me parece más acertado denominar la la tesis de marx como teoría del valor trabajo ¿no? y y bueno marx señala obviamente que su teoría es la teoría del valor es objetiva este sin embargo este critica a las a las concepciones del valor que sostienen que el valor de la mercancía está en sus propiedades sensibles ¿no? en su corporeidad entonces al sostener que la teoría de marx es teoría del valor objetiva a secas ¿no? se puede presentar esa confusión ¿no? el tal vez suponer que bueno para marx el valor de en este caso de de un artículo de un producto pues radica en sus propiedades físicas ¿no? en las características que le son inherentes ¿no? entonces bueno me parece que es mucho más esclarecedor denominarlo teoría del valor trabajo o teoría objetiva del valor trabajo que ya sería más más claro más más contundente ¿no? y no no se presta para malas interpretaciones ¿no? bueno quería saber su opinión al respecto ¿no? profesor Astarita una pregunta este bueno usted creo que en esta parte está mencionando sobre el método ¿no? pero no sé si se puede hacer una consulta sobre el texto en el capital justamente sobre la forma del dinero ¿no? porque este estuve revisando una de sus publicaciones que usted lanzó sobre el oro en sí ¿no? y pues algunos mencionan que ya las aproximaciones de Marx acerca del dinero y su respaldo que tiene este en oro ya no podría seguir ¿no? por esto del sistema Bretton Woods y yo quisiera que pudiese ampliar un poco más lo que usted había explicado justamente en esa publicación que hizo porque me parece bastante interesante que menciona que si bien es cierto ya no se tiene ese respaldo pero siguen habiendo países que siguen acumulando oro entonces quisiera que pudiese ampliar un poco más esa investigación ¿no? profesor buenas tardes sí también quería saludar su exposición ha sido bastante ilustrativa sobre todo porque ha hecho estas comparaciones bastante puntuales sobre bueno las diferencias ¿no? entre el método materialista y el método digamos burgués ¿no? de la economía burgués o neoclásica ¿no? y bueno son cosas que bueno que sí tal vez conversando con bueno con personas ¿no? que defienden esta economía neoclásica sí sí es cierto ¿no? sí se da lo que usted menciona ¿no? esa forma de concebir lo que menciona usted de individualismo metodológico ¿no? plantear estos escenarios muy utópicos ¿no? donde provincionianos ¿no? como dice una persona en la playa ¿no? en un desierto que va a preferir ¿no? y bueno así sustentar el valor subjetivo ¿no? o también mucho se se critica a Marx por este digamos enfoque teleológico que bueno como usted ha señalado bueno la concepción de Marx de la historia no es así no es eso también quería que amplíe un poquito ¿no? se podría ampliar respecto a a la concepción de Marx en la historia y cómo su enfoque no es teleológico pero a la vez también hay un papel subordinado ¿no? no es que se descargue totalmente porque evidentemente hay una aplicación la teoría es aplicativa y hay un fin ¿no? un fin político en Marx no es que Marx solo fue un economista ¿no? desligado digamos y la praxis ¿no? y luego también interesante lo que mencionó respecto a a este poder explicativo de la teoría marxista este principio explicativo unitario ¿no? que al contrario con los en la economía burguesa como usted mencionó no hay este poder explicativo unitario usted mencionó que al momento de analizar el valor del dinero como que creo que mencionó como que no no llegan a explicarlo o lo omiten también se podría ampliar esa parte y en todo caso de qué manera esta economía neoclásica burguesa justifica el cambio de teorías ¿no? de manera no unívoca ¿no? ¿cómo lo justifican científicamente ¿no? ese sería mi comentario y preguntas bueno si no hay más preguntas por parte del público creo que ya podemos pasar con las respuestas estas ¿hay alguien más que quiere preguntar? bueno entonces pasamos a su respuesta profesor holanda estarita de las preguntas bueno son muchas cuestiones no voy a poder contestarlas todas algunas cuestiones de todas maneras yo pensaba tomarlas en la segunda exposición ¿no? para cuando veamos más dialéctica y teoría del valor de todas maneras algunos comentarios breves primero el punto de partida del capital es una cuestión que yo creo que a veces se confunde no digo que la ha planteado el compañero que intervino pero es que algunas veces se plantea que Marx habría empezado como Hegel empieza en la fenomenología del espíritu con lo que se llama la certeza sensible es decir la primera aproximación que yo tengo al objeto exterior bien en su primera impresión en realidad esta elección de la mercancía como punto de partida yo pienso que está precedida por todo el estudio teórico de Marx el haber asimilado la economía política burguesa sobre todo de Smith y Ricardo y los fisiócratas es decir no tiene que ver con esa certeza sensible donde como diría Hegel se tiene solamente el universal espacio tiempo aquí ahora etcétera y nada más que eso sino que hay todo un elemento digamos de desarrollo de ese concreto representado es decir no es una elección empezar por la mercancía no es una elección de primera impresión como podríamos llegar a pensar ¿no? fíjense ustedes por ejemplo que un autor austríaco como Menger el fundador el padre de la escuela austríaca él empieza no por la mercancía sino por la relación con objetos útiles que no son pueden ser o no ser mercancía bien tiene otro punto de partida que también está determinado por el conjunto de su concepción digamos histórico social sobre la economía y lo demás bueno esto por un lado en segundo lugar señalar que tampoco es que empieza por la categoría más simple la categoría más simple sería el trabajo abstracto digamos a la cual llega a lo largo del capítulo sino empieza por la mercancía que es un concreto también mercancía es valor de uso y valor de cambio bien el valor de cambio que es expresión del valor de la mercancía etcétera etcétera vinculado a esto efectivamente la relación entre historia y teoría es importante Marx señala la cuestión en la introducción a ver puede puede darse o no darse que el desarrollo teórico coincida con el desarrollo histórico pero básicamente en esto tenía razón Althusser el desarrollo de Marx del capital es un desarrollo teórico es decir las categorías se van derivando a partir de la necesidad teórica bien de la mercancía llegó al concepto de dinero el dinero es el punto de partida para entender el valor que se valoriza bajo la fórmula del capital etcétera etcétera entonces como decía decía Marx sobre esto después hay que estudiar en concreto si hay algún desarrollo teórico que coincide con el desarrollo histórico por ejemplo uno puede pensar que efectivamente ocurre con el dinero el capítulo 2 del capital en gran medida cuando Marx desarrolla cómo fue evolucionando el dinero hasta la aparición del dinero desde el primer equivalente ahí tendríamos un desarrollo de tipo histórico muy depurado pero de tipo histórico que se corresponde con el desarrollo teórico del primer capítulo ahora la renta de la tierra que antecedió en última instancia el capitalismo históricamente se explica al final digamos de haber desarrollado precios de producción etcétera entonces esa relación entre historia y teoría depende hay que estudiarla en cada momento cómo se da concretamente otra cuestión muy brevemente bueno yo creo que es un error plantear que no se puede tomar en cuenta el volumen 1 del capital de hecho no solamente desde el punto de vista teórico es la base para el tomo 2 y el tomo 3 sino los desarrollos históricos por ejemplo de la manufactura de la gran industria de la lucha por la jornada de trabajo de la acumulación originaria de la generación de plusvalía relativa y absoluta etcétera tienen una importancia extraordinaria aclarando aparte que para Marx la tesis del empobrecimiento absoluto de la clase obrera fue más bien una tesis de juventud en el capital es claro que él plantea que hay un componente histórico social en el salario y que ese componente histórico social va evolucionando con el desarrollo de las fuerzas productivas bien es decir a ver en ese sentido la tesis central de Marx es que el capitalismo lo que tiene una tendencia a la polarización social y en relación a la generación de riqueza la clase obrera en relación a la generación de riqueza la clase obrera es cada vez más pobre pero no necesariamente el conjunto de la clase obrera tiende a la pobreza absoluta ese es un error en ese sentido Rostolski por ejemplo yo creo que lo explica muy bien en la estructura y génesis del capital bueno muy brevemente sobre las matemáticas sí efectivamente primero los austríacos han planteado yo creo que correctamente que los problemas teóricos fundamentales de la economía no se arreglan con matemáticas en ese sentido yo creo que es por eso las discusiones sobre teoría del valor con los austríacos son más más puras en cierto sentido porque no están contaminadas por el tema de la matemática y en segundo lugar señalar que yo creo que en una época sobre todo a partir de Rafa el economista italiano que produjo en Londres pero sobre todo a partir de la publicación de producción de mercancías por medio de mercancías el libro de Rafa del año 60 hubo donde Rafa trabaja con con álgebra lineal hubo una una especie de moda o exageración en el empleo de las matemáticas por parte de muchos marxistas apareció incluso lo que algunos llamaron el marxismo algebraico bien donde los problemas de teoría del valor etcétera se pretendían discutir todos sobre en base a matemáticas y lo que no podía resolverse con matemáticas directamente había que desecharlo o prácticamente no existía una referencia una reflexión muy breve sobre esta cuestión primero a ver marx nunca negó la 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 utilidad que podían tener las matemáticas para comprender algunas cuestiones incluso él buscó matematizar partes del capital no tenía dicen los matemáticos no poseía un instrumental teórico matemático suficiente para hacerlo por ejemplo los esquemas de reproducción del tomo 2 matemáticamente no están muy bien resueltos bien se podían haber resuelto mejor Morishema lo hizo sin aportar igual gran cosa por haberlo resuelto de otra manera pero lo que yo quiero sí dejar señalado es motivo de más sería motivo de más desarrollo yo lo he planteado en algún texto que escribí como notas de clase para para mis cátedras sí señalar que es necesario conocer las limitaciones que tiene la matemática para explicar la realidad primero las matemáticas pueden explicar eh 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 pueden pueden trabajar trabajar con eh un número determinado de variables una ecuación de eh superior a cuarto grado no se puede resolver matemáticamente no se puede resolver hay movimientos por ejemplo muy simples de la naturaleza que no se pueden traducir en términos matemáticos como han planteado algunos matemáticos el movimiento de un copo de nieve en el aire no se puede traducir a lo mejor a ecuaciones matemáticas o se puede tal vez traducir a ecuaciones diferenciales pero no se pueden resolver esas ecuaciones diferenciales y esto no significa que el movimiento del copo en el aire no exista porque no se puede traducir a las matemáticas señalo esto por algunos ataques que se han hecho a la teoría del valor trabajo pongo el ejemplo más típico el de la producción conjunta ¿qué es la producción conjunta? yo tengo que con la misma cantidad de trabajo genero una oveja que tiene carne y lana hay dos productos una insisto una ecuación de trabajo dos productos si tengo una ecuación y dos incógnitas no puedo saber el valor de la oveja de conjunto pero no puedo determinar el valor de la lana y el valor de particular y el valor de la carne en cuanto el valor total de la oveja se divide en uno y en el otro ahora el hecho de que yo no lo pueda resolver matemáticamente no significa que no exista valor trabajo agregado en la producción de la oveja y que ese valor agregado se reparta en valor de la carne y el valor de la lana y no lo puedo resolver matemáticamente y si teóricamente ¿no? bueno otra pregunta que se me hizo trabajo simple trabajo complejo sobre esto aclara que muchas veces introduce e incide en esto la la costumbre bien las tradiciones etcétera pero efectivamente en los trabajos complejos se exige una mayor preparación de la fuerza de trabajo complejo que de alguna manera también esto se tiene que reflejar en que una hora de trabajo complejo genera más valor que una hora de trabajo simple en general a ver como he tendido a definir trabajo simple en los escritos que hice yo considero trabajo simple aquel trabajo que típico del operario por ejemplo del operario de línea de montaje del operario de máquinas y herramientas cuya preparación nos lleva más de 10 días 15 días bien para estar al nivel de producción del resto de sus compañeros y el trabajo complejo entonces es el trabajo que se cotiza por insisto por su mayor complejidad y mayor tiempo de trabajo necesario para la preparación de esa fuerza de trabajo se cotiza como determinadas unidades de trabajo simple ejemplo en una fábrica digamos el trabajo simple era lo que se consideraba el operario de línea de montaje o el operario de máquina de herramientas y que tenía una determinada categoría categoría 1 categoría 2 y el trabajo complejo se consideraba por ejemplo equivalente a 2 unidades 3, 4 unidades del trabajo simple yo creo que esa es una posibilidad de pensarlo sobre la teoría del valor trabajo hay una confusión la teoría del valor trabajo para Marx es una teoría del valor trabajo objetiva objetiva quiere decir que como él ha dicho algunas veces se le impone a los individuos de la misma manera que a uno se le impone la ley de gravedad cuando se le cae la casa encima es decir se derrumban los precios hay crisis de sobreproducción se ha gastado más del tiempo de trabajo socialmente necesario y esto se traduce entonces en el hundimiento de los precios y de la demanda y en ese sentido la ley se impone objetivamente objetiva quiere decir entonces en ese sentido no es manejada a conciencia por los seres humanos ahora objetiva no significa natural es objetiva y social no es una ley natural porque cuando se dice objetiva algunos dicen ah Marx dice que es una ley natural no, no es una ley natural sino es una ley social que es objetiva es socialmente objetiva el valor es una categoría socialmente objetiva en este respecto Hilferlin por ejemplo se da cuenta que cuando se habla de teoría de precio de monopolio de precio de monopolio se abandona una teoría objetiva del valor y se pasa a una teoría subjetiva del valor bien el precio depende del poder de fuerza capricho de la demanda etcétera etcétera es decir se pierde esa esa relación de todas maneras aclaro sobre esto me he encontrado con algunos marxistas por ejemplo marxistas europeos también algunos mexicanos que tienen una concepción del valor de tipo físico no social sino físico a ver esto tal vez va a ser mejor desarrollarlo más cuando veamos un poco el método y relacionar la teoría del valor trabajo pero ahora lo que quiero decir es que como dice en este sentido marx el trabajo tiene una base material que es el gasto humano de energía pero no no es suficiente con que se gaste humanamente energía bien en trabajar para que haya valor para que haya valor tiene que haber trabajo socialmente necesario y ese socialmente necesario significa que el trabajo privado se debe validar en la venta a través de la eh 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 validar en el mercado a través de la venta de la mercancía insisto vamos a desarrollar esto eh tal vez sería mejor eh cuando veamos eh la dialéctica del valor bien y el método de marx del valor eh otra cuestión sobre el oro eh bueno eh primero el oro fue respaldo del dólar hasta Bretton Woods 1971 hasta el estallido perdón del sistema de Bretton Woods eh es decir por empezar esto es digno de señalar porque hay gente que marxistas que o o gente cercana al marxismo que ha sostenido que el oro dejó de cumplir un rol monetario ya desde eh fines del siglo XIX o principios del siglo XX eh de hecho eh explícitamente el rol monetario del oro estaba eh contemplado en el sistema de Bretton Woods por eso en los años 60 todavía se discute mucho el el precio de oro las reservas de oro que tenía Estados Unidos para respaldar el déficit que tenía la balanza de pagos y cosas por el estilo lo que yo sostengo de todas maneras es que el rol monetario del oro no ha desaparecido desde el momento que sigue siendo eh activo de reserva de de los bancos centrales bien eh y desde el momento en que la relación del billete dólar o euro con el oro se establece de hecho como decía Marx aunque no hubiese convertibilidad oficial a través de el mercado del oro a través de la compra efectiva o no eh bueno esta es una discusión que que está dada en torno al concepto de dinero pienso eh desarrollar el concepto de dinero en relación a en qué medida es una formación concreta en qué sentido es abstracto coincido lo digo ahora igual brevemente que el concepto de abstracto y concreto es son conceptos relativos si yo digo mamífero mamífero es relación es abstracto en relación a la vaca pero mamífero es concreto en relación a ser vivo bien es decir son son relaciones este eh relativas eh es bueno sobre la idea de de cómo dos cuestiones más sobre la idea de de cómo este aplicar eh el materialismo y el la concepción materialista al análisis político eh yo quisiera de todas maneras precisar un poco mejor la 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 cuestión y tal vez darme tiempo para pensar una respuesta yo te le pediría no sé a la chica que me lo preguntó que me escriba después personalmente a mi mail a ver si a ver si podemos si podemos si podemos combinar y intercambiar opiniones por ese lado eh bien y y por último una sobre la concepción histórica de Marx eh bueno como yo decía la ideología alemana eh en eh en la sagrada familia Marx eh rechaza la idea de que de que la historia tenga un fin dice en una parte la historia no hace nada bien es decir que haya algún fin predeterminado etcétera etcétera ahora hay eh no sé si tan ligado a esto pero hay una discusión que yo creo que es interesante eh yo la he planteado en un en un capítulo de un libro que escribí colectivamente y se publicó en España este y creo que algún día lo voy a traducir lo voy a plantear en el blog y en la discusión que ha planteado Chamín un teórico y algunos estudiosos del marxismo que plantean que en la concepción de Marx dejemos el Marx joven bien tomemos el Marx a partir ya de de la ideología alemana o del manifiesto comunista bueno que en el Marx digamos ya más maduro hay dos Marx habría un Marx determinista muy rígidamente determinista que se habría manifestado en el capital por ejemplo incluso y habría un Marx mucho menos determinista más abierto que sería el Marx de los últimos años de su vida sobre todo que aparecerían las cartas que él intercambia con populistas rusos bien donde Marx en algunas cartas de estas deja abierta la posibilidad de que Rusia precapitalista y la comunidad rusa la comunidad campesina rusa puedan saltearse la etapa del capitalismo y pasar directamente a desarrollar si hubiese una revolución algunas formas comunistas sin pasar por el capitalismo entonces esta idea es que habría un Marx muy rígido determinista y habría un Marx mucho más abierto al no determinismo muy brevemente yo creo que esta es una débil interpretación en el siguiente sentido a ver primero cuando Marx está escribiéndose con los populistas rusos sobre estas posibilidades de Rusia al mismo tiempo está elaborando por ejemplo los esquemas del tomo 2 del capital donde pone la lógica de la reproducción del capital y las leyes de la reproducción del capital incluso en términos matemáticos es decir hay un determinismo en ese sentido producto de las leyes de la reproducción del capital entonces lo que yo pienso es que hay que diferenciar las cuestiones una es cuando Marx habla de por ejemplo cómo ocurren las transiciones de formaciones precapitalistas al capitalismo o entre formaciones precapitalistas y ahí hay que ver toda la riqueza histórica de las diferentes posibilidades y es en relación a esto que él dice no hay una ley suprahistórica que me permita explicar todas todas las transiciones hay que estudiar en concreto cada caso con el hecho de que Marx plantea una vez que el capital arraiga en un suelo empieza a reproducir en escala ampliada sus condiciones de existencia es decir regenera en escala ampliada clase obrera por un lado subsumida al capital medios de producción subsumidos al capital para generar más pluridad para generar más relaciones capitalistas bien en una reproducción que tiene una lógica que tiene un determinismo en este sentido no hay que rechazar todo determinismo hay determinismo de diferentes tipos y que por eso dice Marx para para superar esta reproducción del capital lo que va a hacer falta es una revolución de tipo social yo he planteado algunas de estas cuestiones eso las he discutido bastante largamente en notas en mi blog en que la relación tiene con el movimiento histórico bueno estas son algunas respuestas sé que es muy sintético pero bueno por ahora lo dejo aquí muchas gracias profesor Rolando hasta ahorita por sus respuestas agradecemos también la presencia del público la exposición que usted dirigió y les pedimos que si están interesados en eventos como estos pueden revisar nuestras redes sociales del grupo del centro de estudio y sin nada más que decir nos despedimos en esta ocasión gracias